Cada vaso de Natura contiene un durazno y medio Y ahora te presenta a Joey Arroyo Yo me llamo Joey Arroyo Y ahora te presenta a Joey Arroyo Yo no soy un pelado Yo no soy un pelado Recibió un beso matita, primera vez en su vida Recibió un beso matita, primera vez en su vida Sobre la pasta, mira, te pa' llorar, me tinta Sobre la pasta, mira, te pa' llorar, me tinta Sobre la pasta, suave bruta Sobre la pasta, mira, te pa' llorar, me tinta Sobre la pasta, mira, te pa' llorar, me tinta Sobre la pasta, mira, te pa' llorar, me tinta Sobre la pasta, mira, te pa' llorar, me tinta Sobre la pasta, mira, te pa' llorar, me tinta Sobre la pasta, mira, te pa' llorar, me tinta Sobre la pasta, mira, te pa' llorar, me tinta Sobre, 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 como tinta Sobre, 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 repet Aldes, Manaví, en Guay, en la península, la cultura es muy parecida. Exacto, sí, todo es influencia de la costa, de la costa pacífica. Qué lindo, qué lindo baile, estoy hasta sudado de tanto bailar, señor el jurado. Yo, buenas noches, felicitaciones, qué linda presentación, qué entretenido lo que nos han mostrado, qué talento, además yo disfruto tanto con este tipo de música, la cultura africana, la cultura negra, porque no hay, en mi país no hay cultura, no hay descendencia africana, entonces no tenemos estos ritmos y están, tengo que decirlo, hay músicas que están aburridas, la música más autóctona y todo esto que surge de la tierra, los tambores, toda la cultura de la costa pacífica de América del Sur es realmente muy rica y yo me encontré con todo esto cuando empecé a trabajar con cubanos que llegaron a Chile y que me mostraron todo esto, ¿no? Y es un despertar al ritmo, al color, a la alegría, así que disfruto profundamente y tú lo has hecho con propiedad, con altura y te digo una cosa, yo no sé, ¿tú tienes alguna banda de música, te dedicas profesionalmente a eso? Bueno, sí, nos reunimos en Guayaquil y tenemos un grupo que se llama Son Boricua. Bueno, yo te pido por favor que sigas adelante con ese grupo, que lo sigas cultivando, que grabe en disco porque tú, particularmente tú, tienes un talento inmenso y llevas el ritmo y todos estos ritmos afrodescendientes lo haces pero realmente extraordinario y para qué decir, exacto, a Joe Arroyo, así que felicitaciones. Joe Arroyo, te felicito por esta presentación, no me queda mucho que decir porque realmente es impresionante, solamente quiero decir que siento un orgullo enorme de mi país de tener este gran talento, un beso grande a la gente de Esmeraldas, qué hombre y qué representante tan digno de tu ciudad y de tu provincia, me encanta lo que haces, Joe Arroyo el día de hoy más presente que nunca, tú dices que eres twin, nosotros acá yo le decía yo creo que es king porque Joe Arroyo era más, la mitad de, más flaco, pero tú has bajado peso, has bajado bastante, eres king, pero has bajado de peso, obviamente hay un trabajo, hay que seguir haciendo, oye, me encanta, además la producción, mira el traje impecable, exacto, al de Joe Arroyo, el sombrero, ese bailecito que lo tienes, que yo ya me lo estoy aprendiendo, ya me da ganas de irme de farra, muchísimas gracias por esta presentación, gracias, Joe, wow, qué bien, pero qué bien, mira, tu voz, tu voz en esta presentación para mí ha sido la mejor, la mejor de todas tus ganas, era la voz de Joe Arroyo, era lo que yo tanto quería escuchar en ti, que faltaba poquito y hoy lo has logrado y tan bien llevada en la canción y nos contagias con toda esa onda, felicitaciones, maravilloso Joe Arroyo. ¡Bulgar arriba! ¡Bulgar arriba! ¡Templao, ah! ¡Templao!